Bueno amigos el día de hoy como pueden ver en el título vamos a estar viendo esta pequeña imagen del nuevo survivor que básicamente es el survivor pero del lagarto que la verdad el diseño se ve bastante pero bastante interesante así que vamos a ver este pequeño video mostrando esta imagen y vamos a ver cual podría ser su habilidad es lo único que he visto tal vez en el momento que yo suba este video tal vez ya hayan dicho que es lo que hace pero pues hasta el momento no así que bueno vamos a ver esto ok ahí está y como pueden ver se ve bastante guapetón eh la verdad o sea se ve bastante pero bastante guapetón tiene pinta de ser tiene pinta de ser stunner maybe eh la verdad es que si o sea tiene pinta de ser un maldito stunner lo cual está perfecto o sea mira tiene sus garritas tiene una mirada así como medio seria o triste tiene aquí un madrazo un chipote y su cabello está bastante pero bastante cool ay mira está mamadísimo que suculento está mamadísimo ahí está perfecto y como pueden ver es una persona bastante bastante flaquita no ok tiene una cajita mmm tiene una caja a ver aquí está una primera pista una cajita y tiene oh esto básicamente a ver no es jeringa a ver no es jeringa porque no tiene el piquito este es una pócima si es una pócima chat si porque aquí ya se le como que se le quita esto y ya se toma este líquido es una pócima loco oh my god ok 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 está bastante pero bastante interesante eh loco la verdad es que si chat está bastante interesante ok creo que aquí ya nomás muestran sus patas a ver sus patas quiero ver sus patas bueno está bien nomás eso a ver vamos a ponerlo hasta aquí a ver esto es una pócima es 100% seguro lo que no sé de que si se la toma él o se la toman sus compas sabes si es stunner puede que se la tome él y pueda dar como tipo saltos como el lagarto sabes algo así o el tipo panzazo porque siempre los survivors que tienen su lado cazador siempre tienen esta habilidad que pues es básicamente la que tiene el hunter por ejemplo el smiley face tiene el torpedo el orfeus tiene esa cosa para poder ver al survivor y controlarlo bueno al hunter digo y este men estoy seguro que tiene algo relacionado al panzazo o al salto que da que lo más seguro es que sea el tipo salto eh es lo más seguro creo yo así que bueno está bastante pero bastante interesante eh la verdad que hayan sacado el lado survivor de los hunters es bastante pero bastante bueno ahora solamente falta que saquen el lado hunter de los survivors oh eso sería bastante épico loco la verdad pero bueno espero que puedas dejarme en los comentarios que es lo que piensas sobre este survivor que más o menos crezcara si será decoder stunner quitter rescatista puedes dejármelo en los comentarios así que nada más espero que te haya gustado este mini vídeo nos vemos hasta la otra soy mantequilla y como saben chao chao